Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Hola, buenas. Escucha mi audio. Zayda, disculpe, ¿me logré escuchar? Sí, ingeniero, lo logré escuchar. Ah, ok. Como nadie me contestaba, pensé que me está fallando un poco acá la cuestión del audio, pensé que ya me había pasado. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, este. Solo me confirman si ven mi pantalla, por favor. Permítanme. Pantalla 2. Ok, muy bien. Muy bien, confirman mi pantalla de presentación, por favor. Sí, se ve. Ok, gracias, José. Zayda, gracias. Muy bien. Veo por acá que tengo a Karina dos veces repetida. ¿Será que estará en otro dispositivo? Ok. Eh, me gustaría saber si todos tienen acceso a pro, a mostrar su cámara, por favor. Verdad, por cualquier, este, revisión que tengamos de que son personas que están recibiendo el curso de capacitación. Ok, está bien, Karina, no hay problema. Lorena, Karina, Héctor, eh, Eric. Este, tal vez pueden mostrar su cámara, por favor. Ok, muy bien, vamos a comenzar entonces, verdad, con la clase del día de hoy. Bienvenidas nuevamente, bienvenidas todas y todos. Vamos a comenzar entonces con la, continuando con la semana dos, verdad. Estamos en búsqueda y referencia. Y este, esta es la clase número siete. El día de mañana finalizamos ya con lo que es la semana dos, verdad. Y este, para poder tener acceso al examen de medio curso. Eh, creo que ya se les, ah, comunicó de que tienen hasta el día jueves. Antes de la clase para haber finalizado lo que es la primera semana, verdad, de cada, de los laboratorios y la segunda semana también. Terminando con el examen de medio curso. O sea que mañana a esta hora yo debería estar revisando que ustedes ya tienen por lo menos el ochenta por ciento. Por lo menos el ochenta por ciento de el, de esas dos semanas ganado, verdad. Como les decía, ustedes pueden repetir los exámenes, eh, los laboratorios, perdón, las veces que sea necesario hasta llegar al ocho, pero obviamente tienen que revisar, verdad, eh, información por si tienen duda de alguna pregunta. Bueno, el tema de hoy es función buscar H, sí. La función buscar H, verdad, es familiar de las funciones que hemos visto el día de ayer y el día lunes. Bueno, lo que se busca en esta, en esta sesión es de que ustedes puedan manejar lo que es la búsqueda de un valor, verdad, en una fila o en una matriz de valores y, eh, usando obviamente la, los argumentos necesarios para realizar las diferentes comparaciones de los datos. Entonces, esa sería la que, la función que nosotros, perdón, el objetivo que perseguimos, verdad, para esta sesión. Bueno, antes de que comience con la teoría, quiero comentarles de que lo que hemos estado viendo con la función buscar y la función buscar, eh, V, eh, son, esta que vamos a ver ahora es parecida, ¿sí? Es muy parecida, solo que como lo dijimos ayer, el, la función buscar V es para búsquedas verticales. Verticales. Mientras que esta que vamos a ver ahora es para búsquedas horizontales. ¿Ok? Comencemos. La función buscar a H en Excel busca un valor dentro de una fila y devuelve el valor que ha sido encontrado. O si no, nos va a dar un error que lo hemos visto anteriormente, que es el N, el N plica A, que es lo que nos va a aparecer en caso de no haber encontrado el valor, ¿sí? Si no encuentra el valor, pues obviamente no, no va a devolver un error, eh, como lo vemos en esta parte de acá. Esta función es similar, en cierto sentido, a la función que vimos el día de ayer, como yo les hacía mención. Bueno, cuando utiliza, eh, la pregunta más importante que nos podemos hacer acá es, ¿cuándo utilizar cuál función? La función H, buscar H o buscar V. Dice por acá que debemos utilizar dicha función, buscar H, cuando el valor que estamos buscando se encuentra en una fila, ¿sí? De alguna tabla de datos. Por el contrario, la función buscar V realiza la búsqueda en una columna. Entonces ahí tenemos dos ejemplos, dos vistas de ejemplos, en donde, cuándo buscar y en qué forma. Por ejemplo, si vamos a buscar algo en una fila, ¿sí? Si vamos a buscar algo en una fila, lo ideal sería que busquemos a través de buscar H, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar de celda en celda en el orden horizontal. Sin embargo, si nosotros lo vamos a buscar verticalmente, entonces usamos la función buscar V, en donde lo vamos a hacer de celda en celda, pero en el orden vertical. Seguimos. Seguimos. La sintaxis de esta función recibe cuatro parámetros, ¿sí? El valor buscado, que es el valor, obviamente, que nosotros vamos a buscar en la matriz. Sí, voy a usar mejor una fichita más bonita. Sí. El valor buscado, como les decía, nos va a ayudar a ubicar el valor. Este es el valor buscado, miren. Luego de eso tenemos la matriz buscar en. O sea, la matriz buscar en es un conjunto de celdas en donde nosotros podemos encontrar dicho valor. Luego, el tercer argumento sería el indicador de filas. Como lo dije, este buscar H es similar a buscar V, solo que aquí ya no buscamos por columna, sino que por, por fila. ¿Ok? Y por último tenemos el elemento de ordenado. El elemento de ordenado es un valor lógico. Vamos a poner falso o verdadero. ¿Sí? Ahora bien. ¿A qué se refiere cada uno de estos elementos? Veamos. Dentro de la sintaxis, como lo estábamos viendo. Buenas noches, Lizeth. Sí, tenemos cuatro elementos que andamos, que vamos a usar. ¿Sí? Son estos. Y en ellos está primero el valor buscado, que es obligatorio. Miren. Es el valor que estamos buscando. Puede ser una referencia a una celda o puede ser un texto en específico. Luego tenemos la matriz buscar en, que también es obligatorio y es el rango que contiene los valores. Entonces, eh, y este, en este caso deben de ser filas. ¿Ok? Luego tenemos el indicador de filas, que también es obligatorio, en donde le decimos en qué fila se encuentra. El valor que nos va a regresar. Y por último tenemos lo de ordenado, que es también aquel principio de coincidencia que hablamos mucho el día de ayer. Que si le ponemos falso, nos va a devolver una coincidencia exacta. Y si le ponemos verdadero, nos va a dar una coincidencia aproximada. ¿Sí? ¿Estamos? Por ahí creo que vi una manito levantada. No, nadie. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿No? Como les decía, esta, esta función es parecida a la de ayer. Solo que la de ayer. Todos lo hacíamos en una búsqueda vertical. Y de columna en columna. ¿Sí? Aquí es horizontal, pero de fila en fila. ¿Sí? Estamos. Dice por acá que si la función. Buscar h. No encuentra el valor que está siendo buscado. Nos va a devolver ese, ese resultado. ¿Vean? ¿Qué nos va a devolver? Nos va a devolver un error llamado n pleca a. O sea, no ha sido encontrado. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar en ese momento. Seguimos con la siguiente lámina. Y es que tenemos acá un pequeño ejemplo. ¿Sí? Se nos muestra en la siguiente tabla la información de tres vendedores. Sí, son bien famosos los vendedores. Hugo, Paco y Luis. ¿Verdad? Los han de conocer ustedes. Son muy famosos. Después de que el pato, ¿verdad? Su tío Mac Pato los, les heredó. Pues, se hicieron comerciantes. Entonces, tenemos como título los nombres de los vendedores. Miren, aquí está. Miren. Sí. Tenemos el, en los títulos como Hugo, Paco y Luis. Y como filas tenemos los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. ¿Sí? Han vendido bien poquito para hacer, para hacer un mes completo, fíjense. ¿Verdad? Pero bueno. En fin. Vamos a asumir que no es dinero, sino que cantidad de producto. ¿Sí? Porque sí, 190 como que, como que no mucho. Entonces, vamos a asumir que son total de productos. Ok. Entonces, fíjense bien que con nosotros usando la función buscar, buscar h, ¿sí? Nosotros necesitamos cuatro parámetros. Primero, el valor de búsqueda. En este caso, el valor de búsqueda lo voy a poner como texto. Va a ser Luis. Mire. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Luego va a ir un punto y coma. Luego decía por ahí que necesitábamos, ¿qué otro parámetro? A ver si alguien se recuerda, ¿qué otro parámetro necesitábamos? Vamos a poner ahorita que es desde A2 hasta B6. ¿Sí? Ah, este, quiero, quiero comentarles desde ya de que no me recuerdo si es en esta función donde a mí, como que mi Excel está dañado, pero no me va a dar la respuesta. No me recuerdo si es en esta, no me recuerdo si es en esta, o en la que vemos la otra semana. Hay una función donde no me funciona, valga la redundancia, ¿verdad? Ese, eso que estamos haciendo. Luego, le vamos a decir el número de fila. Vale, yo quiero, me están diciendo que busque a Luis de la, ¿cómo se llama? De, ah, entonces permítanme, vamos a hacer un cambio acá. Vamos a poner desde A1, perdón. ¿Sí? Hasta D6. Va a ser desde aquí hasta aquí. Entonces, vamos a buscar, la primera es el encabezado, la fila 1. Entonces, para buscar, por ejemplo, la de abril, ¿cuál sería? 2, 3, 4, 5. Entonces, voy a buscar la de abril, entonces le pongo la fila 5. Luego, punto y coma, y quiero que la coincidencia sea exacta. Por eso ponemos falso, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo, ¿sí? A ver si nos, si lo podemos hacer rapidito por acá, ¿sí? Le voy a tomar, le voy a tomar este, una captura a esto. Sí, para pegarlo por acá, vamos a ver. Sí. Y hoy voy a borrar la pantalla. Y me quedo acá. Entonces, vamos a hacer esta tablita, miren. Vamos a hacer rapidito. Enero, febrero. Sí. Bien. Vamos a llegar hasta dónde. Hasta mayo, ¿verdad? Y luego es Hugo, Paco y Luis. Muy bien. Entonces, tenemos acá los valores de Hugo. Sí. Ahora vamos con los de Paco. Con los de, el mes de febrero. Sí. Tenemos estas cantidades, como les digo, le estamos, no estamos asumiendo que son, que dinero, sino que son cantidad de productos vendidos en el, en los meses que tenemos acá. Ok, muy bien. Ok. Entonces, les decía que quiero buscar a Luis en el mes de abril. Ok. Muy bien. Entonces, lo voy a hacer de esta manera. Mire. Lo voy a hacer primero usando los valores tales como me los están pidiendo. Y luego voy a hacerlo de una manera distinta usando una referencia a una serie. Entonces, la que pusimos acá decía Luis a uno de seis. Veamos. Igual, buscar h, porque esa es la que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Buscar h, que esa es la función. Luego el valor buscado. El valor buscado va a ser, entre comillas, Luis. Sí. Luego la matriz de buscar en va a ser toda la tabla. Luego le indicamos que va a ser la fila cinco y que va a ser en el orden falso. Veamos. Sí. Tenemos que la respuesta de Luis en el mes de abril es que vendió. Cuatrocientos setenta y siete productos. ¿Sí? Veamos la fórmula. Estamos ocupando Luis. Ahí es, ahí es, en esa fórmula, en esta función. Ojo, no podemos hacer cambios. Si queremos buscar a otro, a Hugo, a Hugo o a Paco, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué deberíamos de hacer? Deberíamos de cambiarle directamente lo que dice aquí, entre medio y comillas. Pero para evitar eso, lo que vamos a hacer es sustituirlo por una referencia. Miren. Aquí si pongo Paco, es ciento treinta y ocho en abril. Miren. Y si pongo a Hugo, ciento cuarenta y cuatro. Miren. Sí. ¿Se logra comprender en este caso el ejemplo? Si gustan, apúntenlo. O le toman una captura, no hay ningún problema. Sí. ¿Ya le tomaron captura? Sí. Ok, para los que no le hayan tomado captura, ¿verdad? Por ahí se los mando yo también al grupo de WhatsApp, permítanme. Me confirman si ya les llegó. ¿Me confirman si ya les llegó? Ok. Preguntas con respecto a este ejemplo. Ingeniero, si yo tengo una consulta, por ejemplo, usted ahí está usando la referencia afuera de la tabla. ¿Esto es como para darnos el ejemplo? ¿Esto es como para darnos el ejemplo nosotros? Porque de todas maneras, pudiéramos usar la referencia que está arriba, la referencia de ellos, ¿verdad? El nombre. Sí, claro. Sí, claro. Sí, yo lo estoy haciendo afuera, ¿verdad? De manera que, para que se vea mejor. Ok. Ok, gracias. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a ver, en la parte del ejemplo de la función buscar H, aquí está la explicación, miren. Dice que tenemos, en este caso, vaya, les voy a decir, este, ¿cómo se dice? En términos de lo que está ahí, lo que se va a explicar. Si nosotros el día de ayer estábamos viendo tablas en una búsqueda de orden vertical en este caso es como que le demos vuelta a la tabla, vaya, para hacer las búsquedas en fila. Sí. Específicamente lo que estamos viendo ahí en la lámina es la explicación de lo que acabo de hacer hace un momento en el libro de Excel. Sí. Aquí se buscó a Paco, miren. Sí. Y en este caso no se tomó a consideración lo que es los meses, solamente esto, miren. Veamos si funciona. En lugar de BA1, le ponemos B1. Siempre va a funcionar, miren. Y si no le ponemos también esto de acá abajo, ahí sí nos da error, miren. Sí. Porque el factor de coincidencia lo va a ser basado en el nombre. Sí. Entonces, en este caso, ¿podemos agregar toda la tabla? Sí. O podemos solamente agregar los encabezados de las columnas y los datos que corresponden a sus correspondientes filas. Sí. Entonces, el primer argumento es el nombre que vamos a buscar. El nombre del vendedor. Y en este caso se está buscando a Paco. El segundo argumento que se va a colocar es el que contiene el rango de datos sin incluir la columna de meses, vean. Sí. Sin incluir la columna de meses. Porque obviamente esa información no nos interesa. Nos interesa, obviamente, darle seguimiento. Como sé que están en orden de enero a abril, creo que era. Permítanme. De enero a mayo, perdón. Sí. Entonces, yo sé que llevan un orden. Entonces, la primera fila son los encabezados. Enero es la segunda, febrero es la tercera, y así sucesivamente. Entonces, eso no lo intuye Excel. Lo intuimos nosotros a la hora de generar lo que es la... La forma, la función. En este caso, tres sería... El encabezado, enero, sería febrero. Miren. Sí. Para nuestro caso. Luego, el tercer argumento es el número de la fila que deseamos que la función... Buscar H retorne. En este caso, cabal. Dicen, miren. Febrero es la fila tres. Enero es la fila dos. Encabezado es la fila uno. Sí. Estamos. Y entonces, por consiguiente, la búsqueda podría quedar como esta forma que estamos viendo a continuación. Paco, desde B1 hasta D6, en la fila tres. Y coincidencia exacta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros estaríamos viendo con Paco. Veamos. Pongámosle acá a Paco. Ah, otra cuestión. Miren. Otra cuestión. Si nosotros, por ejemplo... Aquí no podemos automatizar para el número de las... Para el número de mes, que en este caso es cinco. ¿Sí? Aquí a ley lo tenemos que poner nosotros. Miren. 201, 201. Lo voy a poner acá abajo. La búsqueda que estamos haciendo es de Paco en el mes de abril. Y el resultado es 201. ¿Sí? Ok. Entonces, ojo con esto. Si yo, por ejemplo, aquí estamos en febrero. ¿Sí? En febrero. ¿Cómo podría yo hacer acá para que cuando yo escriba febrero me retorne un número? Un ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos hacer? Se podrá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá o no se podrá? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? Ok. No nos vamos a meter ahí porque no les quiero dar dolor de cabeza ahorita. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdón? Ay, lo siento. Ando un poco mal de la garganta, así que, ay, me disculpan. Muy bien. Entonces, seguimos acá. Entonces, obviamente, si yo busco, por ejemplo, abril de Luis, abril de Luis, ya me lo encontró. Pero en este caso estamos en febrero. Tendría que cambiarle el valor aquí a 5. Miren. Para que me dé el de abril. ¿Sí? Estamos. Porque yo igual, yo me podría inventar algo ahorita para que ustedes lo pudieran ver. ¿Verdad? Lo primero que yo haría acá es algo que vamos a ver más adelante, en la otra semana. Y que lo podemos hacer desde la vista datos, en validación de datos. Y le vamos a convertir, vamos a convertir, vamos a obtener una lista. Miren. Primero. Y le damos a aceptar. Entonces, aquí primero escogemos el nombre. Miren. Hugo, Paco, Paco y Luis. Ok. Ahora, lo que yo voy a hacer acá. La lista es que el número de la fila se lo voy a poner por acá, por este lado. ¿Sí? Pero ahí me da error. ¿Sí? Pero ahí me da error. Entonces. tendría que hacer una lista en donde diga, por ejemplo, igual. Vamos a ver si me funciona. Lunes. No. Enero, perdón. Enero igual a uno. Febrero igual dos. Perdón. Enero tendría que ser dos, ¿verdad? Febrero tendría que ser tres. Marzo. Va a ser igual a cuatro. Abril va a ser igual a cinco. Y mayo va a ser igual a seis. Solo que aquí me faltan unos, unos, unas comillas. Vamos a ver si me funciona este. Esto que me estoy inventando ahorita. Vamos a ver si me funciona. Vamos a ver si me funciona. Vamos a ver. Ah, permítanme. Ah, permítanme. Yo puse como lista, pero no como igual. Vamos a ver. Vamos a poner acá. Voy a borrar todo. La lista va a ser dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a ver. Ahora sí. Aquí lo que le tendríamos que poner es que este tendría que ser 2, este 3, este 4, este 5 y este 6. ¿Creen ustedes que se podría entender esto de acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Podemos escoger entre Hugo, Paco y Luis. Y ahora escogemos el mes. El mes. Ah, ok. Quiero el de mayo. Pongo 6. Mira. Una forma totalmente distinta de hacer el ejercicio y hacerlo más dinámico. ¿Sí? Haciendo uso de validación de datos. Esto está aquí. Esto lo vamos a ver más adelante. En la otra semana vamos a ver lo que es la validación de datos. Así que no se preocupen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí ya tuvimos el resultado, pero el resultado se puso de forma directa. ¿A qué me refiero con directa? ¿Sí? A que se escribió el valor de la, de la búsqueda dentro de la función. En todo caso. Entonces, si lo hacemos así, está bien. Pero no lo hacemos, no hacemos, no hacemos nada dinámico. Por ejemplo, acá. Acá sí lo he hecho dinámico. ¿Por qué? Porque yo puedo escoger entre los tres empleados. Y también puedo escoger entre el mes que corresponde. ¿Sí? Estamos. Entonces, si yo sé que marzo es 4, entonces escojo 4. ¿Sí? Lo que yo puedo hacer acá también es esto. Miren. Bueno, aquí sí sería un poco complicado. Quiero ver cómo lo estamos haciendo. Ok. Ajá. Lo vamos a hacer así. Si lo que está aquí es igual a 2 Entonces que escriba enero Si no Si lo que está en C9 es igual a 3 Entonces que escriba febrero Esto ya lo habíamos visto, ¿Verdad? En la función sí Luego decimos si no es febrero Entonces abrimos otro Sí Sí Ah, perdón. Aquí le hace falta un punto unas comillas Sí Si C9 es igual a marzo Ah, perdón Si C9 es igual a 4 Entonces Entonces que escriba marzo Ok Si no Si C9 es igual a 5 Entonces que escriba abril Y si no que escriba mai ¿Cuántos Cis abrimos? Abrimos 1 2 3 4 Entonces cerramos 1 2 3 y 4 Miren Y nos ahorramos este valor Este Inclusive lo podemos ocultar poniéndolo en blanco Sí Obviamente Bueno, sí Lo vamos a dejar visible Vamos a dejar visible hasta hasta acá Sí Entonces seleccionamos aquí mayo y nos da lo de mayo ¿Sí? De Paco O si queremos el de Hugo o si queremos el de Luis lo hacemos mucho más interactivo Esa es la idea ¿Sí? Esa es la idea que que se aquí podemos ponerle por ejemplo para que se vea más bonito realizar búsqueda ¿Sí? Ok y ya nosotros tenemos acá este valor Sí Aquí seleccionamos el número de la del mes y aquí va a aparecer esto nos va a servir solamente para saber que de quién y qué mes no porque lo importante aquí son estos dos ¿Sí? Y aquí está la función que hace todo Igual buscar h g2 dos puntos b1 los puntos b6 h3 que es el valor de la del mes y luego el valor de la incidencia que en este caso es falso para que sea lo más exacta posible ¿Preguntas? Si tienen alguna duda del procedimiento que acabo de realizar ¿Verdad? pueden hacer lo vamos a hacer parecido el que viene a continuación ¿Verdad? Y si alguien se me queda pues a las nueve y media bueno a las diez y media estoy publicando más o menos este video ¿Ok? Porque tengo que terminar la otra clase que viene después de ustedes ok ¿Preguntas acá? Acá está todo miren ¿Sí? Acá está todo el ejercicio se lo voy a colocar ahí en el en el whatsapp para que ustedes lo puedan lo puedan ejercitar voy a borrar el anterior porque este bueno ahí se los voy a dejar los dos el primero la primera imagen que le mandé es el más sencillo y el segundo ya trae estos elementos ¿Sí? ¿Verdad? Pero para hacer las listas es bien fácil como les digo eso ya lo vamos a ver y me voy a ir adelantando un poquito porque obviamente necesitamos este tipo de recursos para hacer elementos un tanto más interactivos un tanto más agradables para nosotros ¿Verdad? Para que podamos hacer de verdad ya este elementos más más agradables y que nos sirvan de hecho para la presentación ¿Verdad? Ok No sé si hay alguna pregunta A ver Luz de María José Josué Karina ¿Tienen alguna duda? Estamos bien Vaya Entonces esta era la forma básica como la íbamos a hacer pero le hicimos mucho que mejor si quisiera buscar la información del mismo mes para Luis este es otro caso ¿Sí? Ya este caso también ya lo hicimos ¿Ok? Vamos entonces a trabajar basados en una tabla vamos a crear algunos campos y vamos a buscar vamos a usar la función buscar H vale muy bien muy bien permítanos muy bien le voy a compartir esta tabla si permítanme creo que tengo este archivo para usted permítanme ah sí aquí está les estoy compartiendo en el grupo en el chat de de Zoom y también les voy a compartir en el chat de Whatsapp este ejercicio que estoy presentándoles a continuación me confirman de recibido y lo descarguen y si lo descargan por favor permítanme un segundo permítanme ok ya lo tenemos descargado me confirman por favor muy bien excelente vaya asumiendo que solamente nos han dado esta tabla miren si vamos a asumir que nos han dado esta tabla nos piden que hagamos un resumen meteorológico si en donde nos piden cuatro bueno que seleccionemos un mes y obviamente después que seleccionemos su temperatura máxima su temperatura mínima y su precipitación ok lo vamos a hacer muy pero muy muy sencillo primero y luego le vamos a hacer la mejora que les mencioné si ok muy bien entonces tenemos ahorita lo que es la tabla vean la tabla muy sencilla con sus datos sus meses verdad y tenemos acá lo que es cada fila muestra por ejemplo la temperatura media en centímetros en centímetros perdón de enero hasta diciembre al igual que la máxima de enero diciembre tenemos la mínima tenemos el día con temperatura mínima o sea ahí quiere decir el día en que hubo que fue más de más baja temperatura que el resto por ejemplo para este mes de enero el 26 de enero fue el día con más baja temperatura si luego en febrero el 2 y así hasta diciembre luego tenemos las precipitaciones si en este caso no sé si es litros por metros cuadrados no me recuerdo si ustedes si no es así me confirman por favor porque no me no me recuerdo la nomenclatura de 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 este de ese elemento si así que me ayudan con eso super ok estamos entonces la información que nos dan es toda la información de un año exactamente de un año entonces nos piden a nosotros si que basado de la selección de un mes que nos despliegue toda la información que estamos buscando si entonces fíjense bien lo que vamos a hacer primero vamos a ir a temperatura máxima y vamos a darle el signo igual y le vamos a dar buscar h si entonces el valor buscado donde va a estar el valor buscado va a estar en esta zona en p3 mire le vamos a dar un punto y coma ahora la matriz buscar en va a ser desde enero hasta diciembre o sea desde la palabra de enero hasta 59 cerrando lo que es el rango de nuestra tabla ok punto y coma ahora vamos con el indicador de filas aquí me están pidiendo temperatura que máxima creo que era verdad si entonces si las encabezado son la fila uno cuál es la cuál fila qué número de fila debemos de poner para la temperatura máxima correcto correcto Karina correcto Karina y ahí la compañera que nos ayudó también punto y coma y ahora el valor de coincidencia en este caso va a ser exacto mire cerramos paréntesis y ya estuvo mire profe pero nos dio error ah porque nos dio error aunque me can aunque lo diga tantas veces como no tenga que decir pero es hasta que les quede claro de que si estoy ocupando una celda de referencia si no tiene nada entonces por eso me va a dar error acá entonces si le pongo marzo por ejemplo entonces me va a dar 19.64 veamos ahí está sí luego vamos con la mínima me voy a venir como ya tengo la fórmula la función para la máxima mire aquí está fácil si es que aquí no desperdiciamos nada ponemos todo sí la mínima pero ahora es la mínima solamente tenemos que cambiar el indicador de fila cuál es el indicador de fila qué número de fila es el que me dé la temperatura mínima cuatro bien como es un caso ya bastante objetivo entonces se nos hace más fácil con las funciones mire y luego volvemos a usar la misma función verdad y ahora necesitamos la precipitación de litros sobre metros cuadrados cuál sería el número de la de la fila seis correcto seis mira y ahí tenemos 37 40 del mes de de marzo preguntas este tema está bien bonito me gusta bastante luz iba a preguntar algo cómo sería ya la forma complicada que hizo vale ya la vamos a hacer vamos a hacer la forma complicada como dice ahí la compañera solamente quiero saber si en esto quedamos claros es la misma fórmula solamente que aquí para la temperatura máxima vamos a usar la fila tres para la temperatura mínima va a ser la fila cuatro porque es la fila cuatro y para la precipitación vamos a usar la fila seis si gracias Aida Karina excelente vamos a hacer este si le vamos a sacar una copia la copia de la hoja uno aquí la tengo si vamos a borrar esa eso que está ahí esto miren como le decía luz a luz luz de María lo vamos a hacer de la forma difícil pero no es ni tan difícil tampoco lo que debemos de hacer acá es algo que vamos a aprender en la otra semana que se llama validación de datos y eso vamos a usar un método de esa validación porque la validación tiene varios métodos pero el que vamos a usar es el valor de validación de datos por lista me vengo a datos miren en datos me vengo a validación y en esta ventanita aquí donde dice permitir cambio cualquier valor por lista si hasta ahí estamos bien luz Karina Zayda los demás he ido desde inicio me fui a datos en datos me había una validación en validación me apareció esta ventana y luego de permitir estaba en cualquier valor ahora le doy lista ok gracias Zayda ahora el origen son todos los meses que puedo seleccionar esto lo que hace es restringir que yo vaya a escribir algo que no vaya a hacer para eso sirve la validación de datos me voy adelantando pero es para mejorar el aspecto de nuestras tablas entonces vengo yo y le doy aquí donde dice la flechita origen y puedo seleccionar todas estas estos encabezados porque de ahí es de donde yo me voy a tomar para seleccionar el mes luego desde B1 hasta M1 le damos clic acá y ahora le damos aceptar y vean lo que pasó a la celda ven no sé si alcanzan a ver le apareció que un botoncito si o no apareció un botoncito si ese es como un combo box en programación entonces aquí vean yo le doy un clic y solamente puedo escoger entre estos valores mira enero mayo y de forma más rápida sin que yo esté escribiendo y otra cosa si yo por A o B razón pusiera en febrembro febrembro me va a dar un error porque febrembro no existe entonces me coarta lo que estaba escribiendo y le digo no voy a reintentar entonces vengo por acá verdad lo de cancelar y le y selecciono otro mes si estamos que les parece esta forma difícil pero es más interactiva si más fácil más fácil muy bien es un tantito más fácil que más como ven como ven ese procedimiento se ve difícil se ve fácil yo los invito Zayda díganos un poquito un poquito el detalle está en aprender a usar digamos la lista y para lo que nosotros lo vayamos a usar a utilizar correcto más que todo en este caso que lo que queremos es seleccionar un mes si seleccionamos un mes ok entonces sobre todo nos reduce el margen de error que podríamos tener correcto por eso es que en esta celda solo en esta celda le hemos puesto validación de datos si como dice Josué ahí evitamos que alguien pueda escribir algún valor que no exista y por ende nos desencadene por ejemplo como les decía imagínense que yo pongo marjo le doy enter verdad aquí me restringe si si yo no tuviera la validación correcto perdón si yo no tuviera la validación yo podría escribir cualquier valor y por ende en las temperaturas máximas mínimas y precipitación me daría cualquier valor o me perdón me daría error verdad muy bien preguntas sí entonces en teoría me está diciendo de que esa tabla es como esa tabla la podemos usar para cualquier tabla va a dar redundancia y omitirnos o ahorrarnos el proceso manual de la fórmula no no el proceso manual de la fórmula o sea por ejemplo en este caso ya Jaira a mí me han dado este instrumento este fue un instrumento que se realizó en en supuestamente era de 2021 pero creo que se me fue el 2022 pero bueno ese es del año pasado entonces si alguien quisiera revisar por ejemplo algún dato de temperatura máxima o mínima del año pasado este es más fácil que yo le ponga un resumen meteorológico a que él ande buscando ay donde está junio aquí está junio pero esta es la media ay donde está la máxima entonces puede haber alguna confusión entonces en este caso yo lo que estoy haciendo es preveyéndole a la persona una búsqueda rápida una búsqueda inmediata por eso es el sentido de usar la función buscar eh H ¿sí? Sí sí perdón sí lo que pasa lo que yo le preguntaba era de que eso último que hizo que aparecía el botón para que es más práctico eso lo puedo hacer como para ahorrarme estar haciendo la fórmula es mi pregunta no es que aquí no hay fórmula aquí lo que hay es una lista de los meses de estos meses que están acá mire sí aquí no hay fórmula aquí lo que uno tenía que hacer anteriormente era escribir enero y automáticamente estos tres datos le tenían que aparecer ahora aquí no acá usted selecciona de forma más visual el mes y automáticamente los valores se le van a actualizar porque estos estas tres tienen fórmula fórmula de búsqueda ¿sí? ah ok sí ya muchas gracias gracias vaya muy bien este solamente algo por ahí dígame Lizette con respecto a la asistencia y yo también estaba aclarando ese punto al inicio de la clase diga como es de que vale óigame si gustan voy a explicar eso verdad para que no tengamos no no hay ningún problema usted la puede poner completa o sea parciales que usted digamos venga haya entrado a las nueve a las ocho cuarenta y cinco y haya estado hasta las nueve parcial medio es que haya entrado a las nueve y media a las ocho y media y terminado a las nueve o haber entrado a las ocho y terminado a las nueve ocho y media o sea y si estuvo casi toda la clase le puede poner completas no hay ningún problema con eso vaya ya para finalizar verdad solamente quiero comentarle lo siguiente vaya me han llamado la atención con respecto a el trabajo en plataformas señores si se me ha dicho de que muchos de ustedes han tomado a mal digámoslo así el hecho de que yo les pido una asistencia verdad y que ustedes están basando más en la en la asistencia que en lo de la plataforma ojo si usted no aprueba los laboratorios de la plataforma a usted no se le va a entregar diploma si estamos claros en eso usted debe de aprobar los laboratorios son tres por semana en las en esta semana o sea el jueves antes de esta clase usted ya debe de haber terminado los tres laboratorios de la primera semana los tres laboratorios de esta semana y el examen de medio curso si donde está ese examen de medio curso bueno se los voy a mostrar rapidito porque ya me está comiendo el tiempo con el otro grupo está acá miren si entran ustedes a inglés intermedio y aquí en la sección dos aquí está el examen de medio curso si estamos por favor ya les mandé la asistencia esa asistencia para mí es para llevar un control de cómo van y todo eso espero yo el día jueves estarles entregando las calificaciones ahí en la en el drive van a estar las calificaciones va a haber un archivo de excel que ustedes solamente lo van a van a tener acceso a visualizarlo no van a tener acceso a modificarlo ok para ustedes va a ser solo de lectura para mí es de edición entonces les pido de la manera más atenta que por favor es cierto yo les dejo tareas y todo pero es para que ustedes no se me queden atrás si y no se queden con los ejemplos o los ejercicios de la plataforma es un plus que yo les doy pero no esa no es excusa para que ustedes no hagan los laboratorios ok así es que por favor tratemos la manera de que si hoy tienen tiempito vayamos a hacerlo en laboratorios y métanle al 10 no se queden con el 8 ok con el 80% métanle a tener el 10 en todos los laboratorios yo sé que ustedes pueden no son preguntas difíciles y las respuestas ahí están en la teoría de la plataforma ok así es que nos vemos mañana para cerrar la semana dos y espero ver esos días ahí en el examen de el examen de medio curso ok así que mucha suerte y estudiamos por favor gracias buenas noches gracias buenas noches contestemos la asistencia gracias buenas noches gracias